bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo tutorial van a ver ustedes cómo instalar autos en gta 5 bueno son al celular en grandes fautos 5 2018 porque cambió mucho de 2013 2014 2015 todos estos años cambió y vamos a hacer un tutorial actualizado que me lo pidieron mucho en los comentarios del vídeo de cómo instalar el lspdfr si quieren porque la idea era instalar autos de policía ya con el modo el tema es que el modo ahora tiene que salir una actualización con el mod estoy esperando que salga esa actualización en concreto para hacer bien todo para que esté actualizado entonces lo que vamos a hacer hoy es cómo instalar autos autos cualquier auto por ejemplo tenemos la página de gta 5 mod si vamos a la pestaña de vehículos tenemos un montón de autos de todo tipo de vamos a buscar no sé 2 2 no perdón no escribí mal que bruto ahí está tenemos seguramente muchos autos tenemos el 2016 challenger tenemos el charger tenemos una ram buenísima hay un montón de auto entonces lo que vamos a ir a la carpeta de steam que es disco local tu disco local archivo de broma steam estima ok y común para hacerlo más fácil por si no pueden acceder a todo esto van a la biblioteca de steam y van a su gran default lo tienen que tener comprado obviamente que esto también sirve para el gran default trucho o sea pirata en este caso vamos a archivos locales ver archivos locales y nos va a llevar a esta carpeta hay que tener en cuenta que tenemos que tener dos carpetas la original y la de los mods primero si tenemos un gta original comprado en steam o ya sea la plataforma rockstar esto se puede hacer igual tiene que tener la copia de gran o sea gran default la carpeta del principio y la copia la copia la vamos a o sea esto vamos a agarrar carpeta así copiar y la vamos a hacer así y pegar sólo no voy a hacer porque ya acá ya está acá entonces esta carpeta nos pone gran default modos así lo diferenciamos no entonces primero vamos a instalar el open 4 open 4 link en la descripción del vídeo nos va a llevar a esta página download no open 3.0 vamos a ir a descargas se va a descargar el open 4 todo esto lo estoy haciendo en vivo después tenemos un modo menú que tenemos que buscar que herramientas si no me equivoco también está acá de todo el tiempo no acá no las más descargadas acá el script hub le escribo también el simple trainer más natural y también o sea tenemos ese trainer pero después hay otro que es el menyo que si no me equivoco sigue estando activa porque había dejado de estar actualizado este no sé si lo actualizaron a ver quiero ver en comentarios de it world esto fue el no 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 lo actualizaron todavía me parece así que voy a tener que buscar otro bueno primero vamos a instalar el open 4 antes de esto cerramos este de común para instalar el open 4 primero ponemos en inglés esto continuar aceptamos los términos instalamos el open 4 en la dirección que nos sugiera esto le pongo rom para que se abra cuando terminamos de instalar el open 4 si solamente va a haber una actualización esto le vamos a hacer ahora para diferenciar estas dos carpetas vamos a tener que poner original a la carpeta original ponemos original ya la vemos la dejamos sin nombre entonces ya que sabemos que está el original sí o sí y esta va a ser la de mods todo esto para instalar la autos y el open 4 tenemos el open 4 y tenemos que elegir gran default en windows la localización del gran default vamos a ir a esperen vamos a copiar esta dirección así se hace más fácil vamos a ir acá ahí está vamos a ir a gran default y ahí solo gran default selecciona carpeta va a verificar que está el l.exe del gta 5 close dos fracos de bueno continuar va a buscar este encriptión que la clase la que hay de encriptado que tiene el gta 5 que fue muy complicado bueno una vez que se abre el open 4 vamos a tener un montón de tutoriales que esto por ahora no nos interesa si buscan buscar tutoriales aparte lo pueden hacer primero antes de todo esto vamos a ir a edit mode la masa sí y nos va a hacer instalar plugins entonces lo vamos a tener que instalar esto en el gta de los mod no esto no lo pueden hacer en el juego original le vamos a hacer install install le damos a edit mode carpeta folder open cámara también listo dejamos ahí una vez instalado esto ahora si bueno mercedes mg que este auto me encanta me encanta encima en ese color verde me encanta bueno le vamos a dar a descargar tiene que fijarse que día addon barra reemplace o que con que diga uno de estos dos ya sirve el auto igual creo que las instrucciones en algunos en algunos mods te muestra como instalaron en este caso no por ahí viene dentro del rar para escalar las instrucciones así que hay que estar atento con él en las instrucciones vamos a estar bien vamos a esperar que cargue tenemos carpeta del amg gtr vamos a ir a la que dice addon porque tenemos la opción de añadir el auto o reemplazarlo lo más conveniente es reemplazar a añadirlo porque reemplazarlo reemplaza un auto original del juego y por el justo queremos usar ese auto también entonces tenemos instrucciones bueno primero dice ir a gta 5 y dónde está acá en open 4 gta 5 bueno acá habría que crear una carpeta de mods que yo no la tengo creada pero se tendría que crear eso por si lo quieren crear para crear la carpeta mod lo tendría que buscar ustedes en otro tutorial porque acá no me acuerdo cómo se hace obviamente hay una manera que lo haga automáticamente como con el mod redux se lo voy a mostrar ahora si quieren un tutorial de eso también se lo puedo mostrar redux 75 redux un gráfico de mods que es impresionante si quieren un tutorial de cómo instalar este estos gráficos me lo dicen en los comentarios y yo con gusto al tiempo obviamente voy a hacerlo acá tenemos fotos de cómo se llegan a ver bueno me lanzó otra página bueno somos redux de gráficos bien sigamos hemos bueno está esto de mod lo saltamos porque no tenemos vamos a ir a update carpeta update por 64 vamos a hacer esto así ahora sé que esta dirección un date por 64 dlc packs y acá vamos a activar el edit mode está activado clic derecho new folder acá clic derecho pp pp new new folder y le ponemos este nombre este va a ser el nombre con lo que vamos a spawnear este auto bien tenemos ahora lo buscamos acá porque si no encontramos vamos a cap bien esto lo agarramos acá bien ahora vamos a files y este dlc lo ponemos acá en la carpeta de la mg bien entonces ya tenemos esto vamos a ir a por 64 para corroborar que esté acá vamos a ir al amg tr y se nos va a abrir un modelo 3d del auto uy me pase obviamente que está en blanco porque es el modelo obviamente que después agarra las pinturas y todo eso bien vamos a ir para atrás sigamos las instrucciones qué más dice siempre hay que leer las instrucciones esto es lo básico no ahora tenemos que ir a en un modo bueno vamos a update de vuelta volvemos a update borramos lo que está acá no les aparece pero hay que borrarlo siempre update de rpf después vamos a como data common data y buscamos el archivo dlc list lo buscamos acá por las dudas dlc list vamos a editar este archivo está todas estas cosas y acá importante no equivocarse tenemos esto esto que viene en las instrucciones esto lo tiene que dar siempre si no te lo da buscate otro auto porque se te va a ser complicado si no estás canchero con el tema bien vamos a ir acá y vamos a apretar una vez enter y lo vamos a pegar acá tiene que quedar igual que los otros mientras acá queda igual no importa si acá no termina igual mientras ven que todos están en línea bien ahora le vamos a ir a save guardar una vez que ya terminen ya tenemos esto ya tendríamos el auto entonces lo que tenemos que hacer es spawnearlo dice bueno open trainer bueno ven hay que tener un trainer bueno chicos para poder instalar el modo menú necesitamos el script hook 5 entonces le vamos a dar al download se va a descargar yo ya lo tenía ahora descargamos el simple trainer vamos a descargarlo también descargamos los dos al mismo tiempo y lo que hay que hacer ahora es tenemos que abrir el script hook vamos a abrir la carpeta bin y lo que está acá lo vamos a pasar a la carpeta de grande foto que esperen que no la tengo todavía ahí está tenemos la carpeta acá de grande foto vamos a abrir el script hook esto lo cerramos y vamos a copiar todo esto acá reemplazamos bueno si hay algo que reemplazar que no creo porque yo tuve un error por eso esto no me hagan caso que hice borrar la carpeta bin y ya había hecho algo mal abrimos el trainer copiamos estos dos y los pegamos acá y ahora sí tendríamos que tener el modo menú para poder jugarlo en grande foto así que el trainer ya lo instalamos y que vamos a probar el auto vamos allá para lanzar directamente el juego podemos ir acá a run to grande foto vamos a iniciar el juego y nos vemos dentro del juego bueno chicos ya estamos acá y vamos a ir vamos a bueno ya estando en el juego acá con franklin vamos a apretar f3 y se nos va a abrir es vehículo de spawning bueno si sabemos el nombre lo escribimos pero la verdad que no sé cómo darle entonces vamos a ver vehículos menú vehículos que añadimos al menú tenemos 40 espacios entonces tenemos el amg gtr y acá lo tenemos por fin dios mío costó costó bastante así que ahora tenemos el amg acá tenemos con todo un interior espectacular un autazo la verdad que tuve bastantes problemas para poder hacer todo esto así que vamos a sacar una fotito una fotito de cómo instalar los autos bueno pasan otros autos ahí tenemos acá uno ahí que pasa ese auto perfecto así que ahora vamos a ir a instalar otro auto vamos a poner un dodge el charger de 1969 que está parece muy bueno vamos a descargarlo vamos a hacer para que se descargue acuérdense que cada auto tiene sus instrucciones y depende si es addon o replace bueno hay que tener cuidado con eso normalmente ahí tienen las instrucciones hay que seguirlas si ya tenemos descargado vamos a ir a addon SS9 charger este ya directamente lo podemos pegar miren acá en update por 64 dlc packs y acá mismo pegamos el charger ahora vamos a ir para atrás vamos a read me vamos a ir a ver a ver dónde estaba acá vamos a ir a copiar este ya se acuerdan dónde update update rpf common data buscamos dlc list dlc list edit vamos a ir acá al final enter pegamos este save borramos esto seguimos instrucciones porque decía hay que hacer algo más las ruedas no no me interesan las ruedas por ahora bien entonces le damos al launch gta 5 y vamos a ir a ver qué va a estar el auto bueno aparecemos de vuelta acá en la casa de franklin y vamos a efe 3 vamos a bajar a vehículo de spawning a a vehículos menú y tenemos el 2 char que como es un bólido bien sacamos la radio bastante bueno el charger bastante bueno vamos a ir al taller a modificarlo o podemos teletransportarnos al taller acá en esta parte de acá y teleporte tu white point listo solución a 3 entonces vamos a entrar y vamos a editar nuestro 2 2 char que del 69 y así sería un claro ejemplo de cómo bueno tenemos para choques a ver para choques distinto para choques para choques traseros bien chasis esto es lo que importa el chasis distintos tipos de chasis el motor el motor el que quieran escapes los escapes de costado buenísimo guardabarros general y calandra capó bueno el capó está así es buenísimo claxon no luces tampoco matrícula pintura patrocinador acá este es lo importante como que son de carrera normal dejamos el del general lee de hecho de hecho no alerón el spoiler suspensión transmisión bueno es todo lo mismo no así que bueno acá pues se podría decir que puedo terminar el tutorial pero ya saben las instrucciones solamente hay que seguirlas que te vienen en un blog de notas es muy fácil así que no hay que tener miedo a hacerlo el tema que no se se puede hacer aparecer los dos autos a ver si puedo hacer aparecer los dos autos ahí está para tener una foto para que el vídeo quede bien con dos autos ahí perfecto así que bueno chicos acá ya podemos decir que terminamos el tutorial de instalar mods en gta 5 de autos así que un saludo un abrazo gracias por todo y chao chao a a a a a a a a a Gracias.